Amigos, Facundo, viene ganando, con saludos para Rosa Domenech, el escorpión, mirás como está escondido, pero anda, la serpiente, el escorpión, vamos escorpión, momento, 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 que fue lo que pasó acá, la porra en afuera, y esa siempre te la hace, esa siempre me la hace, siempre acá escondido, porra, notamos un poco, se ve que te dieron unos cuantos cascarrillos y te quedaste calladito, pero y quien dice eso, usted no le pelota a nadie maestro, muy bien escorpión, no se para que sirve pero está bien, sacar pieza, sacar pieza, sacar pieza, muy bien, lo que dijo Moria, vamos ¿Está bien? Está bien, sí Desabrón, lo que dijo Moria Vamos Paloma Ya queda ¿Hasta bien? No lo sé Está defendida por las dudas No, no se ¿Quiere quedar algo? ¿Vos escorpión trataba de no entregar nada? ya se acaba entonces tiene una bala ya Malini para suicidarse tiene una bala esa pavada y si como que pasa ya regaló todo no se en un ataque de locura en un ataque de locura pieza no se barbaridad que locura tiene el escorpión horrible amigos la partida indigna indigna y eso nada volate levantate escorpión pero no hagas perder el tiempo es mi partida es tu horrible partida a ver diente de vieja acá cayó todo todo parece está arriba y quedaste esclavo ahí torre piensa de menos y dos torres siete llamá Lincoln escorpión así te libera de la sabiduría nada gracias otro pez más acá anda a torres y se lleva a todos los pezones más comida más cardí no voy no hay que lance igual está el alfil igual está el alfil está el alfil ese ¿se hace que está el alfil? yo que sé no sé el alfil hack para de ahí y van a ver la torre me la viste alfil hack no sé por qué no era eso poner el avión porque el avión después no ve nada sigo avanzando no tenés nada no tenés nada pero seguís con un empuje bárbaro escorpión avansá fiel ese para qué avansá luego no seguí viejo seguí fumando viejo no sigas esto escorpión ya estás en el piso no estás pegado no importa no te va a dejar nada ni un diente te va a quedar acá ni uno escorpión no sé muevo escorpión no puede seguir esto escorpión nada te voy a dejar nada levantate maestro esto es indigno se nos vale escorpión bien un hack técnico bien uno a cero jajajaja si pasa con el día del lero eso que es arriba ¿está bien? ¿se va por el otro lado? jajajaja va bien sin plan levantate escorpión ah no seas malo escorpión pindín la partida amigo ¿eso? hack se lo fue mirá horriblemente huyó a boxes despavoridos escorpión una de las peores partidas de toda la historia ¿quién le habló? ¿quién le habló? ¿quién le habló? nadie le habló en el